¿Y no sabés con quién la perdió? No quiso hablar mucho de eso. El turco. Un tipo pesazo. ¿El turco? Sí, le debió la plata y le tuvo que jugar. ¿Y qué otro? ¿Y ese turco qué? El turco, no sé cómo le clavan el turco, no sé el nombre. Sé que es un tipo pesazo, que tiene un boliche al otro lado de la vía. El cardenal se llama boliche. ¿En serio no querés un cafecito, Enzo? ¿Un té de Tilo? Te preparo un té de Tilo para que te baje un poco la... ¿No? ¿Todo bien? ¿Llamó Cafaratti? Buen día. ¿Cómo estás, huevo? Bien. Yo bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Censito? ¿Dormimos juntos? ¿Llamó o no llamó Cafaratti, Cafaratti? No me acuerdo. Cafaratti. ¿Llamó Cafaratti? La trae, la trae. La va a traer más tarde, dijo. Bueno, esa camioneta es prioridad. ¿Sí? Está bien. Trabaja primero en eso. Perfecto. Sí, señor, a sus órdenes. ¿Qué haces acá? ¿Vos estabas enfermo? Sí, vos también. ¿Podrías estar en cama, vos? Me desperté y me siento mejor y me levanté. Prefiero estar acá antes que encerrado allá. Mirá, yo prefiero estar en otro lado antes que acá, ¿sabés? ¿Qué pasó? Es, preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿Qué pasó? Pasó que tu hermana me tiene los testículos inflamados. Eso, ¿qué? Testículos, claro que sos un delicado total. Hace lo que quiere, me descansa. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando, dale, decime. ¿Te importa lo que te diga? Sí, dale. Que me descansa, me bardea. Si lo quiere, ¿por qué no se busca un hotel? ¿Por qué no? No te dejás de joder. ¿Por qué no? ¿Por qué mi hermana se va a quedar acá? ¿Por qué no te dejás de joder vos, viejo? Dale, cortale un poco, Enzo. Y yo es que la corte. Sí, ponale un poquito de onda también. Dejá de pelearte con Andy. Yo le pongo onda, macho. Le pongo onda. Decíle a ella que le ponga onda, macho. Está bien, está bien. Tienes razón lo que dice. A vos solo te cae mal. A vos solo te cae mal. El único que se queja sos vos. El único que dice algo a Andy sos vos. El único que tiene problemas con Andy sos vos. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿No? Me voy a trabajar porque, viste, yo si no voy a terminar mal. Dejá, eh, eh, no. Pero, hija, ponés mal por cada cosa. Dejáte de joder. Tienes las pelotas muy, muy al placer. Bueno, soy un poco inteligente y llévate bien porque se va a quedar. ¿Sí? Y te pido un favor, dejá de pintar. Sí, dejá de pintar y danos una mano en el taller, por favor. Está bien, así me va a arreando vos también. Está bien, está bien, está bien. No, está bien, sí. No deberías haber venido. Está la loca dando vueltas. No, bueno, pero Leo está enfrente en el taller. Lo vi cuando venía para acá. Así que Juan no le va a molestar tanto que haya venido. Ah, tenés todo controlado. Vengo a hablar con Mona, en realidad. ¿Para qué? No, vengo porque nos consiguió unos clientes, unos nuevos clientes, así que quería agradecerle. Ah, cae ese mal momento, nena, eh. ¿Por? Porque el horno no está para bollos. Ahora le aviso que vos estás, pero no sé si te va a querer atender. ¿Y vos cómo estás? ¿Te amigaste con huevo? ¿Vos querés saber si me perdonó? No, no me perdonas más duro que el enano ese que yo le regalé. Alma. ¿Qué es eso, Juan? Señora, vine a hablar con usted. Señora, ¿usted me quería preguntar algo? Sí. ¿Dónde hay más whisky? En el escritorio se terminó la botella. Me voy a fijar en la despensa. Si no, ahí anda a comprar. Bueno, cómo no. Así que viniste a hablar conmigo. ¿Qué? ¿Querés comprar tu silencio? No, no. No, no. Nada de eso. Vengo porque Isabel es mi amiga. Y me parece que usted tendría que hablar con ella sobre el tema de Omar, ¿no? Lo de Omar ya se terminó. Así que no creo que la tengas que mortificar, Isabelita, con una historia pasada. Bueno, hasta su marido... Ya lo sabe. Hace mucho que lo sabe. Si él no se lo dijo, no veo por qué se lo tenés que contar vos. Quedate tranquila. Lo de Omar está terminado. ¿Me entendiste? ¿Qué haces, Segundo? ¿Qué haces, Alego? ¿Dónde vas? Pero aquí te va a hacer unas cosas. Pará, 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 pará. ¿Qué cosa tenés que hacer? Algo. No soy un nene ya para decirte todo lo que tengo que hacer. Leo, no me tenés que preguntar todo. No, es verdad. No sos un nene. O por lo menos, pará. Yo pensaba que no eras un nene. Porque me llamó tu maestra, me dijo que hace una semana que no vas a la escuela, que faltaste el último examen de matemática. ¿Se equivocó la maestra? No sé, ¿qué pasó? ¿O me querés contar algo? ¿La señora Cintia es la que te habló? Cintia. No, yo te voy a explicar que es lo que pasa, Leo. Bien, decí. No puedo con todo, ¿entendés? Hay un montonazo de trabajo en el taller. Y me mandan más tareas. Sí. No puedo yo, ¿entendés? O sea, es una cuestión de tiempo. Porque si es por tiempo, olvidate. Yo te cubro. Pero primero tenés que estudiar, viejo. Ah, bien, eso sí. Lo más importante. El estudio te va a dar todo. No, es que, no, ¿sabes qué? Tenía una prueba. No estudié porque no pude por el taller. Va a ser igual. Va a ser igual. No, para que no me pongan un uno. No, 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 eso no se hace. Hablás con la maestra. Bueno, vos también querés el chancho, la chanchi, la máquina de hacer chorizo. Yo no puedo todo. No, yo no puedo. No, no, ya sé. Déjame el tiempo, te doy lo que quiero. Sí, decime, ¿qué pasa? Te llamó Pechito. Me salió un versito. No, no, no. Gente, vos, no, no. No, no terminé, seguro. No, está, pero vos lo vamos a hablar. Yo te prometo que voy a ponerme todas las pilas. Vos lo hablamos. Durante que llegás tarde. ¿A dónde llegás tarde? No sé, por el apuro que tenía, seguro, algún lado llegás tarde. ¿Vos sabés a dónde va? Ni idea. Escuchame una cosa. Es con el temita de la chapepintura. Que ojito no... Anda bien eso, ¿viste? Así que yo estaba pensando cuándo me vas a hacer... ¿Me vas a hacer socio? No me vas a hacer socio, ¿no? No me digas nada. No me vas a hacer socio. Te voy a ver lo de Pechito. Lo de Pechito porque creo que me vas a traer algo. Bueno, listo. ¿Vamos? Sí, pero antes contamos un poco más. No, digo, vamos a ir a buscar a ese hombre para contratar el show. Sí, es para los chicos de Villa Esperanza, que hay algunos que son fanáticos del catch. Ah, y a vos se te ocurrió que la fundación los contrate. Claro, para que hagan un show de beneficio. Entonces así los chicos van a estar felices y vamos a recaudar fondos. Muy bien. Todo perfecto. Qué divina eso. La verdad que te viene bien ese trabajo. Sí, ideal para mí. Sí. Sí, me gratifico un montón. Ahora que me termino. Bueno. ¿Vamos? Uy. Pará, pará. ¿Me disculpas un segundo? Dale. Estoy por salir, mamá. ¿Qué pasa? ¿Y por qué yo? Pero no le podés decir a Juliana, mamá. Bueno, sí, está bien. Voy para allá. Chao, chao. ¿Qué pasó? Ay, Dios. No te voy a poder acompañar. ¿Por qué? ¿Tu mamá? Insoportable. Está... Ay, no. Bueno. La conocés. Sí, no importa. Tenerle paciencia. No pasa nada. Igual, si querés, te puedo acompañar y... Nada, me tengo que ir volando, lo único. Bueno, dale. Aunque sea, llévame. Vamos rápido. Sí, obvio. Si no queda otra, hacemos eso. Si no queda otra, ¿sabés qué? Me muero por ver esos hombres semidesnudos ahí. ¿Vas para tu casa? ¿Qué te puede importar a donde voy? Subí que te llevo. No, no, no. Vamos, no seas orgullosa. Te llevo en el auto, nada más. Ah, ya que te vuelvo a ver, aprovecho para decirte que no vuelvas a aparecerte en mi casa de esa manera, ¿eh? Ajá. ¿Es un auto nuevo, o sea? Sí, el otro que lo destruí, pero en el accidente. Tiene asientos muy cómodos. Román, los ve. No. Pero te quiero hacer una pregunta. Bueno. Anoche, entre todas las estupideces que dijiste, también dijiste que si se pudiera volver el tiempo atrás, te gustaría cambiar el pasado. Sí. Es verdad. Si pudiera cambiar la decisión que tomé, si pudiera volver a esos días en la estancia en que estábamos juntos vos y yo y no nos importaba nada más que amarnos, lo haría, sin ninguna duda. Ah, sí. Y me lo decís ahora que estoy casada, con un hombre hecho y derecho. ¿Qué te pasa? ¿Ya no sos feliz con la ricachona de tu mujer? ¿Vos sabés la respuesta a esa pregunta? Me alegra verte. Me tengo que ir. Chau. Máxima, te dije que no estoy para nadie. Soy yo, señora. Permiso. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Pasá. ¿Qué querés llamar? Llamaron de la casa de las cortinas. Ah. Que ya están listas. ¿Quiere que yo las pase a buscar? Sí, sí, sí. Pasá a buscarlas, ya están pagas. Bueno. ¿Necesitas algo más? ¿Se siente bien usted? Sí. Sí. Como no se la vio en todo el día. Gracias por tu preocupación, pero me siento bien. Andá, déjame sola, sé buenito. Se le extrañan, ¿eh? Mirá, Omar, yo estuve pensando mucho y tomé una decisión. Lo nuestro fue muy lindo. Pero ahora es hora de terminarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque es lo mejor para los dos. No me hagas ninguna escena porque es una decisión tomada. Bueno, tarde o temprano esto iba a suceder. Yo no puedo arriesgarme a perder a mi hija por una aventura, ¿no? Mire, sí, por lo de Alma. Alma es una persona que no... No, no se trata de que Alma cuente o no cuente. Gabriel no lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? Sí. No sé desde cuándo, pero lo sabe. Hasta tiene fotos nuestras. Y como comprenderás, no me puedo arriesgar a que me pida el divorcio, a que me deje en la calle sola. Por una simple... Por una simple aventura, ¿no? Por un... Por una canita al aire. Eso soy yo para usted. Vas a estar bien. Yo no voy a dejar que Laureano te toque un pelo. ¿Sí? A ver, si... ¿Usted me va a echar? Señora, yo acabo de ser padre, tengo dos hijos, tengo... No, 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 quedate tranquilo. No te voy a echar. Voy a hacer todo lo posible por ayudarte en todo lo que pueda. Y ahora sí. Ahora déjame sola. Omar. Esto es lo mejor. Créeme. Y gracias. Es la bomba de freno. ¿Eh? Es la bomba de freno. ¿Y cómo sabes eso? ¿Por el ruido? ¿Nada más? Sí. Nah. Sí. Te apuesto 100 mangos a que es la bomba de agua. ¿Cómo te gusta apostar, eh? Ya perdiste tantas cosas y seguís apostando. ¿Cómo carajo sabés? A ver que me investigaste. ¿Qué pasa? No, me contaron nada más. Te contaron. Sí. No, hagamos una cosa. Te cambio la apuesta. Te la cambio. Te apuesto 500 mangos a que te vas en menos de una semana. ¿Por qué apuesta plata que no?